Porque en uno de los vuelos de repatriados trajeron el cuerpo de un empresario que murió por coronavirus. Sergio Farella tiene más información porque se habló, se abrió un revuelo muy grande en torno a esto, ¿no Sergio? Sí, Guillermo, a tal punto que ya interviene la justicia federal. Este es un empresario que, sí, 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 por lo escandaloso del tema, que todavía se está, con poca información se está tratando de averiguar. Mira, la historia empezó el 7 de abril. Fallece en Manhattan, en los Estados Unidos, un empresario, un abogado argentino de 91 años. La causa del fallecimiento fue COVID-19. Incluso se emitió un certificado con ese diagnóstico que había fallecido por esa causa. Lo cierto es que la familia, dos días después, el 9 de abril, intenta subirlo a un avión, obviamente el cuerpo embalsamado. Para velar sus restos acá en Argentina, en un avión privado. El avión, la empresa le niega ese vuelo justamente por el diagnóstico que tenía. Claro está, no se permite. Más allá de las normas, vos sabés muy bien esto, que se implementan en el traslado de cuerpos cuando hay una infección o algo. Con COVID es imposible. Por más de que esté herméticamente sellado y demás, como finalmente ocurrió. Entonces le niega a la empresa privada, le niega el vuelo. Entonces, le niega el vuelo y lo que todavía se está averiguando es quién fue, pero lo cierto es que el cuerpo embalsamado, en un féretro herméticamente sellado, viajó en la bodega de un avión de Aerolíneas Argentinas que autorizó Cancillería y que viajó el sábado pasado desde Miami hacia la República Argentina con 243 argentinos que fueron repatriados. Bueno, lo cierto es que ese cuerpo nunca pudo haber viajado, lo detecta sanidad de frontera. El cuerpo está en el aeropuerto de Ezeiza. Claro, todo un dilema. Y ahora interviene la Justicia Federal de Lomas de Zamora por la muerte de este empresario Elías Marri, de 91 años, y que se está tratando de determinar quién fue el que finalmente autorizó, porque se ocultó el diagnóstico. Es decir, en los papeles, la documentación que se acompañó en el traslado de ese cuerpo embalsamado, no figuraba la verdadera razón de la muerte, que era COVID-19, y por eso, claro, lo que dice Cancillería es nosotros no... La documentación no figuraba lo de COVID-19, Aerolíneas Argentinas lo mismo. Es un lío grande, ¿eh? Con lo cual ahora se está tratando de averiguar... Es un lío muy grande. Se está tratando de averiguar justamente cómo fue introducido ese cuerpo teniendo COVID-19 con ningún tipo de posibilidad de ser trasladado bajo ningún tipo de característica ni de permiso. Pero lo cierto es que viajó, llegó a la República Argentina, y el dilema de que viajó en un mismo vuelo con 243 argentinos. Más allá de las distancias que había, de si hubo o no contacto, lo cierto es que ese cuerpo no debía haber viajado. Y esos 243 pasajeros, ¿presentaron alguna cuestión penal? ¿Se están enterando ahora? No, se están enterando por estas horas a raíz de la difusión que se está dando del caso, lo que estamos contando. Lo cierto es que ahora sí hay una investigación, se van a poder presentar. Obviamente pueden presentarse hasta que como querellantes. El tema es qué medida preventiva se va a adoptar si es que ya por ahora, entiendo, no se ha hecho. Sobre estos 243 pasajeros, obviamente va a ser seguramente un seguimiento de cerca, si presentan o no síntomas. Más allá de que si no hubo contacto, el cuerpo no podía haber sido trasladado, fue trasladado, se ocultó el diagnóstico verdadero, llega a República Argentina y ahora esta investigación en la Justicia Federal de Lomas de Zamora para determinar quién fue el que autorizó, si hubo dos partes en común. ¿Quién autorizó que ese cuerpo ingrese a la bodega del avión y obviamente más allá del interés que tenía la familia?